Y papi, ¿cómo se arregla una llanta? Bueno, una llanta que tenga un clavo o un tubo bajo que decimos en mi país Primero le sacas el clavo o tornillo que haya estado ahí Tienes que recogerlo para que no coja otro Entonces, necesitas estas herramientas Son para poner la mecha que está aquí Primero se pone, con esto que es como lija Se le introduce aquí para hacer el hueco más fácil de entrar y salir la mecha Para arriba y para abajo Entonces, una vez que ya está fácil la entrada y salida Entonces, una mecha Entonces, agarras una mecha y Sacas una mecha de aquí Así de fácil Y la introduces aquí dentro de este ojo de aquí Ahí Por lo más posible Entonces, vamos a saltar una aguja Entonces, ya que tenemos ahí Lo llevas hasta la mitad Hasta ahí Ahí, hasta la mitad Introduces esto en el hueco que acabas de hacer Tienes que hacer que llegue hasta esta puntita Que se lo lo más despacio posible Para que vaya resbalando hasta adentro Y que quede lo más poquita punta posible Entonces, ahí sí Solo subes No, 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 no Este No le das para los que todo Solo para arriba Despacio Y el solito Va a cortar Porque esto tiene como una cuchilla adentro Y ya Entonces Y ahora Con una cuchilla O con esto Le cortas aquí No, esto no sirve Con la cuchilla Le dicen Jejeje Entonces Con la cuchilla Cortas al ras Al ras Y ya Ya estuvo ¿Y cómo sabes que está sellado completamente? Ok Le ponemos aire A lo que lleve la llanta Entonces Veremos que Aquí no está saliendo nada de De aire Vamos a checar El aire A ver cuánto tenemos Ok Una vez que ya esté El aire Le ponemos un poquito de esto Agua con jabón nada más Para verificar Y ya Si tiene aire saliendo Entonces Hace un Una burbuja Hace así Porque Con el jabón Pues Hace Eso significa que ya está Está Ahí Ya Perfecto Tmento